El próximo 3 de diciembre el área deportiva municipal desarrollará una masterclass de reggaeton party en beneficio del grupo de deportistas con discapacidad cuya sede de entrenamiento es el centro paralímpico de Campeche con el objetivo de reunir fondos para asegurar participación en futuros eventos deportivos y para ello se contará con la participación de William Villaseñor y Joaine López. La masterclass reggaeton party se efectuará el sábado 3 de diciembre a las 18 horas en la cancha de material sintético del parque Campeche a beneficio de los niños deportistas con discapacidad del centro paralímpico. En este sitio se reúne un estimado de 18 niños con discapacidad que van desde aquellos en silla de ruedas hasta otros que presentan parálisis cerebral quienes todas las tardes asisten para realizar entrenamientos deportivos.